Buenas noches, Franco, gracias por venir. No, gracias a vos, Ivana. Es joven en serio, ¿eh? Sí, la verdad. ¿Legislador joven? Es parte de la etapa que tengo. ¿Cuántos años? 27. 27, y cuando empezó siendo legislador tenía 24. Claro, joven en serio. Franco, ¿cómo es esto de que la CGT ayer, a nivel nacional, digo, y en realidad también un poco a nivel provincial, ¿no? Es como que no movilizaron las bases. ¿Qué está pasando? Que todos coinciden en que la situación es insostenible para el trabajador, pero nadie termina dando la pelea como estábamos acostumbrados. Bueno, yo en principio creo que el gobierno viene llevando una pelea individual con cada una de las organizaciones en esto de intervención de los sindicatos y de los salarios de los trabajadores. Creo que también sobran motivos para el reclamo que el día de ayer llevó el movimiento obrero en general. Creo que el acatamiento fue masivo de todas las organizaciones sociales y sindicales, más allá de lo individual o particular de cada provincia o ciudad, que tiene su lógica también de conducción y de trabajo. Pero creo que en principio sobran los motivos más allá de lo que pasó en el 2015, en el 2014, en el 2013, en el 2012, que hoy el programa económico de Macri ha fracasado. Es una realidad que vive en todos los sectores. Ahora creo que la no movilización del movimiento obrero implica también estar a la altura de circunstancias en la situación que se encuentra en todos los argentinos. ¿Es una forma de cuidarnos para que esto no termine de explotar? Yo creo que sí. Ahora lo que se viene por lo menos discutiendo sectorialmente dentro de las provincias, en particular la de Córdoba, es esto de no movilizar de todo el movimiento obrero por el conflicto social que hoy hay. En este ataque sistemático del gobierno nacional y las organizaciones sindicales, por parte también de las provincias, lamentablemente de la nuestra, que también va en contra de los convenios colectivos de trabajo, por ejemplo lo que pasó con Lucifuerza, lo que está pasando con Lucifuerza, intentando deslegitimar un convenio colectivo que está basado en la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo, y la ley 14250, que es la ley de convenciones colectivas, y que no se puede discutir provincialmente. Eso le iba a decir, o sea, es esta por una cuestión de forma, y es una cuestión de forma, es una cuestión constitucional, eso no se discute en la legislatura, eso se discute en el Ministerio de Trabajo. Pero esto le da la facultad, no solamente a la provincia, sino a los municipios y a las comunas, de poder re-discutir convenios colectivos, porque si... Claro, sienta precedente. Claro, uno de los principios básicos de que solamente la discusión en el mundo de los trabajadores, o salariales, si querés, o del movimiento obrero convenio colectivo, se discute solamente a partir de los diputados nacionales, no de las provincias. Y en eso, bueno, da la facultad, porque presenta un antecedente, para que puedan discutirlo, y en esta contradicción de discutir municipios y comunas con los convenios colectivos, que no corresponden. Pasó en Córdoba también con la discusión que hemos dado nosotros, en esto de la modificación de los convenios colectivos. Principalmente, dentro de la ley 14.50, que es la ley de convenciones colectivas, le da la facultad a los sindicatos de primer grado, como en este caso es el SURVAC, de poder re-discutir únicamente los convenios colectivos. O sea, no hay otra entidad sindical con la posibilidad de re-discutir salarios, y de discutir un convenio colectivo que no sea el sindicato único, en este caso, que es el SURVAC. Franco, ¿y cómo es esto de ser vocal de un gremio como el SURVAC, y ser también legislador? Y bueno, y ahora de alguna forma estar en Unión por Córdoba, porque si bien es otro bloque, ahora están todos juntos. Sí, en principio, bueno, estar dentro del sindicalismo, yo creo que es lo que me ha motivado y lo que me ha ayudado también a poder formar parte de la política, política, porque nosotros entendemos que la herramienta de transformación social y la política... Y que las cosas se solucionan desde adentro. Y las cosas se solucionan desde adentro. Yo no soy parte de Unión por Córdoba, sí vengo teniendo mucha relación con la mayoría de los diputados provinciales, de los legisladores provinciales, y en esta discusión de lo que se viene para el 2019, nosotros entendemos que tiene que haber unidad dentro del peronismo, porque no queremos una provincia pintada de amarillo, porque ya vimos lo que no pasó a nivel nacional, la mentira y el fracaso que ha tenido el gobierno de Macri, en esto de las discusiones que se han llevado en campaña de que se iba a eliminar el impuesto a las ganancias, en esto de que los trabajadores no iban a hacer un costo o un motivo de conflicto dentro de su gobierno, totalmente malicioso y mentiroso ese discurso, porque yo lo veo que no es así, en esto de que el problema del dólar no iba a ser un problema en su gobierno, lamentablemente hemos visto... No, y que la inflación tampoco iba a ser un problema. Que la inflación tampoco iba a ser un problema. Y bueno, creo que en esas contradicciones donde el peronismo también acoge su situación de reorganización dentro del ámbito nacional y provincial y municipal. Esto ha logrado que, por ejemplo, los una el espanto, esto de que de la sota se siente con Cristina. Bueno, yo creo que en la política siempre hay contradicciones. Vos fíjate que Lilita Carrió decía que el presidente Macri era uno de los empresarios más corruptos... No, más corruptos de la Argentina, eso decía ella, y hoy los vemos a todos juntos. Entonces, dentro de la política siempre hay contradicciones, pero el primer objetivo nuestro es que en el 2019 haya un gobierno peronista que represente los intereses de los trabajadores y del pueblo. En ese sentido, nosotros también creemos que la provincia debe dar un gesto de humildad para los demás sectores en poder discutir un programa político que sirva para el 2019 en adelante, que hoy realmente no está. Ustedes están bastante cercanos a la mujer del gobernador. ¿Han participado en actividades juntos? Mirá, yo tengo relación absolutamente con todos, no solamente con el gobierno provincial, sino con la mayoría de los intendentes. Nosotros tenemos un trabajo social muy importante en la provincia donde le damos copitas de leche a más de 5.000 niños. Y en eso es el trabajo social también que hacemos y el trabajo también de centros vecinales. Por ejemplo, tenemos más de 25 centros vecinales ganados y eso es lo que nos da la posibilidad de trabajar y también es obligación del gobierno aportar a las necesidades que vive en cada uno de nuestros barrios. Y nosotros no podemos ir en contra de los gobiernos que hoy están porque son quienes le tienen que dar las soluciones realmente a la gente. Entonces, en ese lugar de representatividad que tenemos... Siempre tiene que haber un lugar para poder conversar y comunicar porque los intereses son comunes. Por supuesto. Y de ese lugar, bueno, es donde nosotros tenemos la posibilidad de poder discutir y de poder dialogar y de poder trabajar también en ese sentido para la mejor posibilidad que tenga la gente dentro de lo que nosotros tenemos de lugar de representación. Tratemos de no hacer futurología, pero... porque en realidad es eso. Hoy, a un año, es eso. Pero, bueno, los últimos números de encuestas dicen que cambiemos, gana la provincia, sea quien sea el candidato. Ante esto, si lo que yo le dijera fuera al revés, seguramente los radicales estarían armando internas. Pero, en el ADN del peronismo, este tipo de elucubraciones, lo que logra es unirlos y abloquelarlos. ¿Le parece que puede pasar eso en Córdoba? Yo creo que si hay un programa político que contenga todas las organizaciones políticas y sociales de nuestra provincia, con un programa serio para el 2019, yo creo que unidad puede haber dentro del peronismo. Ahora, en las situaciones que se encuentran en nuestra provincia, de conflicto social también, aprobando una ley que es la 10.033, que fue en contra de los jubilados, blanqueo de capitales, ley IRT, que le sacó la doble vida a los trabajadores, convenio colectivo de los sindicatos, y difícilmente se puede dialogar de esa manera. Entonces, yo creo que con un programa serio y concreto, sí se puede trabajar para unidad dentro del 2019. Ahora sí, también lo que decís vos, hay candidatos de Cambiemos que están muy bien posicionados y tienen muchas posibilidades de poder ganar. Entonces, digo, en eso, el peronismo tiene que estar a la altura de circunstancia para abroquelar esa situación y poder ser gobierno nuevamente en el 2019. Sí, además, el grupo del que usted forma parte, que es el Frente para la Victoria, en Córdoba ya demostró que tiene un 10%, un punto menos, un punto más, dos puntos más, tres puntos más, digo, en base a la situación. Pero me remito a los hechos de Pablo Carro, que no era un candidato tan conocido, y sin embargo, logró un número que le permitió hoy entrar en la Cámara de Diputados. De manera tal que no es que este grupo tenga un porcentaje que, bueno, que lo podemos desleñar. Eso te voy a decir, a ver, los dirigentes no se llevan... Hoy con ese 10% ganan o pierden la provincia. Ningún dirigente hoy se lleva ningún voto hacia ningún lado. Claro. Solamente son los programas políticos, y es por eso que decimos nosotros, en el 2019 tiene que haber un programa que contenga absolutamente a todos. De esa manera se puede conseguir que acompañe un sector representativo como fue, o como es el Frente para la Victoria en Córdoba, poder acompañar un programa que sea desde el peronismo y que no vaya en consecuencia lo que viene haciendo Mauricio Macri a nivel nacional, como lo viene haciendo nuestra provincia. Franco, te llevo más al tema netamente sindical y esto que me estabas contando, de los comedores y de esta parte social que tienen ustedes desde el sindicato. ¿Ha crecido mucho la demanda? Porque uno lee el diario y dice que bajó el desempleo y después empieza a escarbar en otras cosas y se da cuenta que no es tan así o que ese número en realidad por este lado está subiendo y por este lado me está dejando el tendal, ¿no? Bueno, hay una realidad que está plasmada en donde realmente el 40% de los habitantes de nuestra provincia son pobres, están por debajo de la línea de pobreza, el 15% son indigentes. Entonces creo que no solamente se ha empeorado la situación económica y salarial de los trabajadores, sino de aquellos que ya venían padeciendo las malas políticas, digamos, ¿no? Y esto también como una autocrítica en esta situación de que los laburantes, los que habían perdido, hoy no se reconstruyó absolutamente nada. Hoy vos hablás con un pequeño empresario pyme de nuestra provincia y te dice que el nivel de producción ha perdido hasta un 50% y eso se genera también consecuentemente para abajo, es decir, el sector social, los alimentos, el aumento en los combustibles. La realidad es que es muy difícil y la cantidad de niños que se han incorporado dentro de los merenderos nuestros es impresionante porque nosotros, te puedo decir, hace tres años atrás teníamos la mitad de niños que tenemos hoy. Y es más, ya no nos damos abasto nosotros como organización porque todo el trabajo que se hace social es gracias al aporte voluntario que hacen nuestros compañeros, trabajadores y además con todo el desarrollo social también de aporte de alimentos no percederos y de trabajo y actividades que realizamos como laburantes en rifa y demás para poder aportar y para poder llegar adelante todos los merenderos y copas de leche que nosotros tenemos. En ese sentido, sí veo que se ha agravado muchísimo la situación de nuestra provincia y de nuestro niño, por sobre todas las cosas. Ahora, ¿cómo está targiversado el tema en Argentina? Porque, digo, hay un Estado tan ausente que por un lado nos devuelve derechos o nos da derechos que nunca nos han sido dados y por el otro lado nos quita los derechos primigenios, digo, a la vida, a la alimentación, a la seguridad. Bueno, pero este es el interés de cada política que se lleve adelante en este sentido, las promesas de campaña, como te decía recién, de un gobierno que hoy claramente gobierna para un sector minúsculo de nuestro país. Sí, sí, es abrir el libro, leer el decálogo de Washington y decir, bueno, a partir de ahora volvemos a esto. Sí, exactamente. Entonces, en ese sentido también es bajar lo que implica el aporte a la tecnología, a la educación, y es volver a la década de los 90. Sí, totalmente. Volver a la política de endeudamiento del FMI, que eso implica la privatización de las jubilaciones, la rebaja de los convenios colectivos y ahora la reforma laboral, que implica no solamente bajar los salarios, sino sacarle las garantías que tienen los trabajadores en derechos, como ya pasó con la ley ERT, la ley previsional que llevó adelante el gobierno nacional. Esas son políticas del FMI. Y eso ya lo vivimos en los 90, esto no es algo nuevo que sucede hoy. No, no, para nada. Y yo como joven peronista... Yo no sé si vos te acordás tanto, porque sos joven. Mirá, desde... Yo que tengo 45 años, lo tengo patentizado muchísimo eso. Y sí, y es por eso decía recién, es abrir el libro y bueno, y leer de qué se trata el decálogo de Washington. Y bueno, estamos en esta. Exactamente. Por más que me digan que es más bueno... Yo era muy chico en los 90. Ahora, yo creo que a lo largo de toda nuestra historia, en el 85, se quiso relacionar las organizaciones sindicales con la ley Muchi. Sí. En los 90, en el 2000, en el 2001. Y también tenemos hoy ministros que fueron parte del gobierno de la Alianza, como por ejemplo Patricia Burlich, que hoy habla de las organizaciones sindicales como mafiosos. Y ella fue producto de la rebaja del 13% bajo el decreto 926 de los jubilados y los estatales. Ella fue producto también de la ley Banelco, que pasó la historia del título por pago de coimas a los senadores nacionales. Y esos son hoy los que nos están gobernando. Los mismos que llegaron al fracaso a la Argentina en el 2001. Fueron producto de que un presidente perdiera también la credibilidad social. Y es lo que hoy también le está pasando a Mauricio Macri. Porque es exactamente lo mismo con una ley federal de educación y una ley de educación superior, que en los 90 fue creada por la Organización Mundial del Comercio. Y son hoy los mismos que nos están gobernando y que pretenden absolutamente los mismos. No para privatizar la educación, sino que para bajarle la calidad. Y obviamente eso también lleva a que, por ejemplo, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, diga que los pobres no pueden llegar a la universidad nacional. Esa es una situación en la cual nos encontramos y la lógica que vive el gobierno de Mauricio Macri. Eso está claro que hace. ¿Y cómo ves la ciudad de Córdoba? Porque nos quedan cinco minutos, un poquito menos. Mirá, yo veo una ciudad en la cual hay que generar muchas condiciones para que crezca. Fundamentalmente en estos programas políticos que debemos desarrollar, que queden en el tiempo. Hoy se habla de la recolección de residuos y vemos que cuando pasan los gobiernos, decae o recae siempre. Y la culpa siempre, en principio, la tienen los trabajadores. Y los que viven esto son los vecinos. Entonces creo que tiene que haber también una lógica de poder construir alternativas que mantengan una política a 20 o 25 años, como por ejemplo la sustentabilidad en el residuo, de poder hacer la producción que realmente se necesita para nuestra provincia, la separación de residuos desde origen. Y eso también tiene que haber un compromiso, tanto provincial, nacional y municipal, porque nosotros entendemos también que tiene que haber en esto de que los chicos puedan emprenderlo desde su primera vivencia dentro del colegio. Y creo que esas son las posibilidades que nosotros tenemos como provincia de poder crecer. Ahora, si nos quedamos solamente en la lógica centralista de los partidos políticos que vienen para gobernar por cuatro años, y lamentablemente no se va a poder construir absolutamente nada. Entonces en eso creo que tiene que haber un compromiso de todos los actores en determinados temas. No metiéndose en la política de lleno del gobierno, pero sí que hay un compromiso. Tienen que dejar de ser políticas públicas para pasar a ser políticas de Estado, que perduren en el tiempo, esté quien esté. Exactamente. Yo creo en eso. Pero bueno, lamentablemente hoy no lo tenemos. Muchísimas gracias, Franco. Y bueno, la verdad que en muchas cosas coincido, en otras me asusta, quiero no creerte, pero con respecto a la situación, digo, ¿no? Pero me parece que un país funciona también con instituciones fuertes. Y los sindicatos y gremios tienen que ser instituciones fuertes, porque si no vamos a ir al extremo que hoy tiene Francia, que cada trabajador lo termina negociando con su jefe a su sueldo. Entonces es necesario que también los sindicatos limpien un poco y vuelvan a lo primigenio, vuelvan a la defensa de los derechos del trabajador. Es una responsabilidad muy grande, pero me parece que el país se construye con instituciones fuertes. Así que bueno, chiquito compromiso para ustedes, ¿no? Pero que todos lo asumamos desde el lugar donde estamos. Coincido totalmente y es lo que venimos trabajando nosotros también, por lo menos como organización, en esto de la construcción también. A ver, a nosotros no nos molesta rediscutir lo reorganizativo dentro de las organizaciones sindicales. Ahora, no es producto de los convenios colectivos ni de los trabajadores el fracaso de un gobierno. No, por supuesto que no. Creo que esa es una discusión que está, además, alejada de una realidad que están moviendo todos los argentinos. Y en eso también creo que hay que hacer una autocrítica para dentro del movimiento obrero, lo planteo en toda la circunstancia que puedo, de algunos dirigentes que lamentablemente también han fracasado dentro del sindicalismo y que no son todos los sindicalistas iguales, como tampoco son todos los políticos iguales. Y en ese sentido creo que hay que aprender a separar también algunas cuestiones. Y es por eso que nosotros, en mi caso, con mi rol como joven, pretendo tener una Argentina que sea y construya absolutamente para todos y sobre todo que las organizaciones sindicales también puedan crecer, que son el futuro de los trabajadores y ha quedado demostrado en cada paso que ha dado nuestra historia. Acá, como te decía, hay dirigentes que han hecho mal las cosas, pero hay muchísimos dirigentes que están haciendo bien en todo este conflicto económico que tiene nuestro país.